I'm in love with the shape of you, we push and pull like a magnet dude, although my heart is falling too I'm in love with your body, and last night you were in my room, and now my bedsheet smell like you Hola amigos, bienvenidos a un video más, estamos en Clash's Clans, esta ocasión porque pues En Clash Royale ahorita no he subido, creo que tengo como dos o tres días Porque tengo pensado algo interesante para ello, me ha hablado un equipo competitivo para entrar con ellos Necesito entrenar, necesito adaptarme un poquito a eso, y pues por esta ocasión no he podido subir Mazos en Clash Royale, pero si que lo van a seguir teniendo, eso si lo van a seguir teniendo amigos Pero pues solamente necesito un poquito de tiempo, y pues ahorita estamos en Clash's Clans Y pues me encuentro en el clan los Destructores, Destructores no debería ser, debería ser, bueno Debería ser los Destructores por la S en los, y pues nada más dice Destructore Un poquito mal ahí, pero no pasa nada Este clan que es lo que tiene, me ha gustado mucho, me hablaron por mi canal, me contactaron por ahí Y pues lo que tiene este clan que me gustó mucho, me lo empecé a ver y a esculcar por toda parte O sea esculcar para nosotros, acá en México es revisar, revisé todo el clan Y miren lo que tienen aquí, voy a mostrarle unas, y voy a decirle unas partidas Pero partidas, eso solamente es en Clash Royale Unos ataques que tuvieron aquí, miren el registro de guerra tan excelente que tienen ellos Obviamente pueden haber clanes que, o sea por la palabra que dije excelente Pueden haber clanes un poquito mejor, pero pues no cualquiera hace esto que están haciendo ellos Miren cuantas han tenido, cuantas guerras Y solamente tienen cuantos, un empate, 18 derrotas, 72 victorias y un total de 91 guerras Y es que miren, que tal van ellos, solamente pierden una rara a la vez Van muy bien su clan, aquí han perdido pero pues no pasa nada, un mal día, cualquiera lo tiene Y pues me ha gustado este clan, voy a mostrarle ahorita la guerra pasada que tuvieron Voy a elegir unos ataques al azar, no importa cual sea, solamente quiero que vean Que tan buenos son ellos, aquí ellos, a ellos no le pudieron hacer más estrellas Ellos si, voy a mostrarle el del número 1, aunque, si, vamos a darle al número 1 Voy a tomar un poquito de agua en lo que, en lo que vemos aquí la En lo que vemos la partida Lleva un mazo con gigante, perdón gigante, golem con valquirias Obviamente para hacer este tipo de ataque tiene que llevar el hechizo de terremoto Algunos llevan el hechizo de salto Pero como tiene un poquito alejada la zona de los muros y cosas así No serviría un hechizo de salto Por eso lleva hechizo de terremoto para poder abrir toda la parte de en medio Y limpiar la parte de la orilla para que las valquirias puedan entrar al centro de la aldea ¿Qué le faltó aquí? Creo que tiró muy pronta esa sanación O no sé, creo que hubiera llevado mejor solamente una sanación y dos furia Para que así la valquiria fueran más veloces y eliminaran todo eso De igual forma logró hacerle creo que como 72% o algo así O creo que menos, vamos a darle por dos Y pues Se va a quedar creo que a 60%, 57%, 60, 59 Sí, solamente a 59% Y pues voy a mostrarle ahorita aquí el segundo ataque Este sí fue un pleno que hicieron Hicieron las tres estrellas Aunque la aldea está un poquito separada Un poquito alejada de todo Llevo igual forma Maso con Maso Tropas con Con valquiria Tiro un gigante Un golem Y le queda otro golem al nivel 4 El golem que tiró primero fue un golem al 5 Aún no hemos visto aquí el golem al 6 Empieza limpiando toda la parte de afuera Para que las valquirias al final de todo Cuando las arroje todas Puedan ir hacia el centro de la aldea Y que no se salgan Porque una vez que se salgan las valquirias Eso es muy difícil de controlar Y lo que importa aquí es que todo vaya hacia el centro Para que nada se separe Como van allá de acá al lado No se separaron ¿Por qué? Porque estaba más cerca el ayuntamiento Las cosas estaban más cerca Para ellas y por ese motivo No se separó Muy bien tirada esa reina arquera Por la parte de la orilla Para que vaya limpiando Y pues vamos a darle por dos Para que pueda mostrarle otros ataques Que tuvieron Si tienen las cosas cerca Las valquirias son capaces de limpiar Dos estructuras A un solo ataque Por decirlo así Lleva aquí 83% Muy bueno El príncipe El rey Ya lleva algo limpiado No lo han hecho casi nada de daño Y pues la princesa La princesa La reina Me confundo mucho con Clash Royale Porque me he mantenido un poquito más ahí Pero es la reina La reina pues La tiene el nivel 13 Y aún así logró limpiar todo Un muy buen ataque de SJ O 5J Bueno perdón De Frank Frank fue el atacante El defensor fue SJ O 5J Muy bien el ataque Voy a mostrarle ahora Un ataquecito de No sé Vamos a mostrarle este número 6 Solamente quiero presentarles El clan los destructores Pues ya vieron Tiene muchísimas Muchísimas guerras Aquí acaba de sacar su tropa Con Con un rompemuro Creo que fue Y Lleva aquí Los golem Los golem lo tira por la puerta La parte de abajo Ya jaló ahí El mago Y Al dragón Ahí acaba de congelar eso Creo que lo hubiera congelado Creo que lo hubiera congelado No sé Quizás en ese instante O algo así O es lo que estaba esperando Era que no le hiciera tanto daño A su golem Si fue así Entre esos golem Al centro de la aldea De igual forma Van a ayudar demasiado A todo eso A poder limpiar Y pues Es que también El atacante fue Es nivel 1 Al que atacó El 6 Ya lleva aquí Ah Lleva también Aparte Su Su Sentinela El sentinela Pues obviamente Va a ayudar muchísimo Y a curar Bueno aquí no tiene La habilidad El sentinela Porque el sentinela Para poder tener La habilidad Creo que es a nivel 5 El sentinela Y pues Lleva 51% Vamos a acelerarle Otro poquito más Creo que con eso Va a bastar Como para limpiar Todo eso Y si Le faltan solamente 30 segundos Pero ya lo demás Está todo débil El peca va a limpiar Ahí Lleva los mineros Los mineros Acaban con todo eso Acaban con el mago Y es un 100% Para ellos Y pues Aquí está el clan Amigos Este clan Por aquellos Que se quieran unir Tienen 38 miembros Y pues Este clan La verdad es muy bueno Son muy respetuosos Y todo Fieles Yo me encuentro En este clan Aquí me invitaron Para que vean Aquí estoy Me encuentro como Deadpool Y pues Nada chavos Espero Al que se quiera unir Aquí puede unirse De igual forma Al que quiera Que yo vaya a su clan A promocionarlo A presentarlo A ver sus guerras A ver un especial De sus guerras No sé Guerra número 100 O algo así De igual forma Me puede invitar Yo lo puedo ayudar A grabar Y cosas así Enseñarlo a mi canal Y pues nada Chavos Espero les guste el video Y recuerden Que para plenos Te he Punisher Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!